Música Bueno amigos televidentes continuamos en su revista y hoy estamos en el segmento de vida saludable de Ceprofi Vamos a estar entrevistando a la doctora Judy Rodríguez que nos va a estar hablando sobre las terapias que están ofreciendo aquí en el centro de rehabilitación Ceprofi Un placer Judy, quisiéramos de que nos hable sobre el tipo de terapias que están ofreciendo aquí en Ceprofi Sí, bueno nosotros ofrecemos la terapia que hacemos medicina general, atención es medicina general, pero también atendemos todo lo que es medicina ortomolecular Cuando hablamos de medicina ortomolecular nos referimos a todo lo que es sueroterapia o medicina biológica En nuestro caso pues en Ceprofi atendemos todo lo que es o aplicamos más bien lo que es las megadosis de vitamina C Aplicamos lo que es glutatión también, aplicamos los complejos vitamínicos, oligoelementos y también tenemos una terapia de quelación Si nos puede explicar un poco doctora en qué consiste cada una de las terapias Bueno, cuando hablamos de sueroterapia verdad aplicamos lo que es un suero intravenoso Eso va a depender igual de cada paciente La sustancia que utilicemos, la sustancia biológica que utilicemos Puede ser verdad la vitamina C en megadosis que esto nos va a funcionar para aumentar nuestro sistema inmunológico En estos tiempos es fundamental que nosotros tengamos nuestro sistema inmunológico al 100% Ya que este, bueno con todo lo del coronavirus, la pandemia, entonces hay que estar preparados No solo para el coronavirus sino pues también para cualquier enfermedad que nosotros podamos contraatacarla Incluso aumenta también lo que es la producción del colágeno que va a ayudar pues a las pacientes femeninas Principalmente verdad cuando somos un poquito vanidosas entonces a lo que es la piel, el cabello, la uña, el crecimiento verdad Y también este, ayudar como les mencionaba a la producción del colágeno que vaya a estimular el crecimiento de lo que son ligamentos, músculos y algunas articulaciones En el caso de que haya algún problema articular Por otra parte tenemos lo que es el glutatión que este principalmente lo utilizamos para enfermedades neurodegenerativas Como es el Parkinson, el Alzheimer y dolores articulares también Los pacientes que tienen artritis lo pueden utilizar Cuando mencionaba sobre lo que es la quelación es más bien digamos lo que es la depuración de calcio Que a veces queda atrapado en la arteria Entonces ayuda a pacientes con aterosclerosis o pacientes a disminuir lo que es el colesterol, el triglicérido Entonces eso verdad es un gran apoyo para los pacientes Cuando hablamos de lo que son los oligoelementos Funciona para cualquier paciente que tenga algún problema nutricional Entonces esto va a dar un aporte mayor al paciente Doctor y los precios están accesibles para el público? Sí, lo que sí es que siempre recomendamos nosotros verdad que nos visiten en clínicas de profis Porque cada paciente es diferente Entonces cada paciente nosotros lo evaluamos, lo revisamos y dependiendo de eso pues nosotros valoramos el tratamiento que él necesita La aceptación del público como ha sido en la ciudad de Esteli Ustedes aquí son un bebé verdad, ¿cuánto tiempo tienen? Pues ahorita prácticamente acabamos de cumplir tres meses y la verdad es que la aceptación ha sido excelente Gracias verdad a todos los de Esteli y a todo el norte Porque prácticamente pues nos han visitado del norte de Nicaragua Entonces pues les damos gracias por la aceptación que hemos tenido y siempre son bienvenidos ¿Cuál ha sido, digamos doctora, si nos puede contar uno de sus pacientes de que haya marcado pues digamos con esto del coronavirus que haya venido Y que usted le ha dado este tipo de terapia, ¿cuál es la más recomendado? ¿Son los sueros con vitamina C o tienen una terapia específica? Bueno, recordemos que también pues con todo lo del coronavirus afecta también a nivel emocional Entonces nosotros siempre tratamos de trabajar las dos partes, ¿verdad? Física y emocional Que es una cosa que nos caracteriza a Ceprofe Esteli Y pues el más recomendado es pues las megadosis de vitamina C Que como explicaba al inicio pues nos va a aumentar nuestro sistema inmunológico Y vamos a tener pues mayor producción de células de defensa en nuestro cuerpo Y vamos a estar preparados para cualquier enfermedad Excelente doctora Y queremos también de que nos hable un poco sobre este De todas las terapias que usted hace en medicina general Aquí viene cualquier tipo de paciente Por ejemplo que no sea de fisioterapia o específicamente puede venir alguien por otro tipo de patología Claramente nosotros ofrecemos el servicio de medicina general Entonces atendemos todos los adultos, niños, embarazadas también podemos atenderla Entonces igual los invitamos a que cualquier consulta nos pueden llamar o visitar directamente Si nos regalan la dirección exacta aquí en la ciudad de Esteli Y los horarios de atención para el público interesado Estamos ubicados de lo que fue el hospital viejo como se conoce normalmente O la clínica previsional del INSS O del costado noreste de la clínica previsional Queremos saber doctora si le han venido pacientes infantiles, niños Porque también han sido afectados pues con la pandemia y también por diferentes situaciones Y también si ustedes tienen la atención domiciliar Si, de hecho si han venido pacientes infantiles Nosotros los atendemos igual Aquí pues atendemos como mencionaba anteriormente Desde bebé hasta ancianos Y con respecto a la atención domiciliar nosotros también ofrecemos este servicio En caso de pacientes que pues del todo no puedan asistir a la clínica Casi siempre pues son pacientes ya de la tercera edad O que estén en una cama verdad que no puedan salir Y se les dificulta entonces nosotros también ofrecemos el servicio domiciliar Perfecto, bueno y queremos que nos recordes la dirección exacta y los horarios de atención Bueno la dirección exacta es del costado noreste de la clínica previsional del INSS O como se conoce en el antiguo hospital El horario de atención son de lunes a viernes De 8 de la mañana a 6 de la tarde sin cerrar al mediodía Bueno te queremos felicitar Judith por esta excelente entrevista Y queremos que invites a la población de Estelí De toda Nicaragua para que visite Ceprofit Los invitamos a que visiten Ceprofit Recuerden que tenemos sucursal en Estelí Y otra sucursal en Managua Entonces cualquier cosa igual nos pueden comunicar Y nos pueden encontrar en redes sociales En Facebook como Ceprofit Bueno amigos televidentes Bueno ha sido un placer haber entrevistado a la doctora Judith Rodríguez desde Ceprofit aquí en la ciudad de Estelí Hablándonos sobre vida saludable De hecho los servicios que están ofreciendo de medicina general Y bueno atendiendo desde niños hasta las personas de la tercera edad Así que usted si tiene problemas de salud Acuda aquí al centro de rehabilitación Ceprofit Gracias por ver el video